Soy Nicola Minervini, le hablo de Bergamo en Italia y le vamos a contar un caso sobre asociatividad para exportar. Entonces, ¿cómo hace una PYME para tratar de exportar? Teóricamente hay dos soluciones. O aumenta el tamaño de la PYME, algo de muy teórico porque para aumentar el tamaño de la PYME hay que inyectarle, hay que colocarle dinero, o hay que invertir en nichos de mercado, que también es teórico porque el nicho de mercado quiere decir innovación, diseño, tecnología, inteligencia comercial, etc. La única forma que yo personalmente conozco es el agrupamiento de empresas, la asociatividad. Esto es muy bonito en el papel. El grande problema en los países latinos es extremadamente difícil hablar de cooperación, de asociatividad. Bueno, entonces, en nuestro caso, es exactamente un caso de asociatividad que resultó en un éxito. Yo tuve la suerte de ser contratado por la Unión Europea, algunos años atrás, en un proyecto llamado Al Invest, Al de América Latina Invest, Al Invest Press. Y yo estaba a cargo de mejorar la capacidad competitiva de la industria de marroquinería en México. Hicimos un seminario de sensibilización a unos 100 empresarios, hablándole de asociatividad. El resultado de nuestro trabajo de sensibilización fue que la gente se quedó muda, muy desconfiada, no aceptaba en absoluto la idea de la asociatividad, porque, como siempre, la PyME miraba a la otra PyME como un enemigo y no como un potencial aliado. Bueno, fue necesario un trabajo de mucha diplomacia hasta que convencimos 30 empresas de los asistentes que estaban en el auditorio para que nosotros pudiéramos visitar estas empresas. Bueno, a través de este trabajo de la visita a las 30 empresas, nosotros, tres técnicos, hemos seleccionado nueve de las tres. La primera actividad fue llevar estas nueve empresas juntas, esto es muy importante, en una feria importantísima en Europa de marroquinería. Entonces los señores regresaron muy deprimidos porque han visto que se estaban peleando por algunos centavos cuando el mercado está mucho más allá. Entonces regresamos a México con los nuevos empresarios, le hemos dado mucha capacitación y consultoría en diseño, tecnología, costos industriales, mercadotécnica, administración de la exportación. Se formó una empresa, se formó un grupo y algo que era impensable hacerlo antes de todo este trabajo de sensibilización y capacitación. Nosotros obligamos a las nueve empresas a visitarse recíprocamente. Bueno, finalmente entonces se creó un grupo, se contrató un profesional, un gerente externo al grupo. El problema es que los nueve tenían un producto muy parecido y esto creaba un cierto celo, creaba un problema de rivalidad. Entonces hemos llevado al grupo otras seis empresas de bisutería, joyas, trajes, vestidos, es decir, prácticamente hicimos un grupo de la moda, no solamente de marroquinería, pues la ingeniería de venta es más o menos lo mismo. Tratamos de homogeneizar el grupo, es decir, el único líder del grupo tiene que ser el profesional externo al grupo. Entonces, las nueve más seis, las 15 empresas, durante cinco años han mejorado muchísimo la calidad, el diseño, compraron máquinas, hicieron ferias internacionales, exportaron a Estados Unidos, al Caribe, algunos países de Sudamérica, instalaron un showroom en Los Ángeles para estar dentro del mercado. Esto sería impensable hacerlo por una única empresa. Entonces, todo esto para decirle que la asociatividad, si la hacemos con método, es en mi opinión la única salida para la pequeña empresa. Gracias, hasta la próxima.